Un gran susto se llevó el conductor de un vehículo tipo Nissan Zuru en color blanco, que circulaba este viernes por la carretera de bucerías a Valle de Banderas. Luego de que perdiera el control del vehículo, se saliera de la cinta asfáltica y terminara volcado sobre sus cuatro ruedas dentro de un predio ubicado metros antes de Valle de Banderas. Aún con lo aparatoso del accidente, afortunadamente resultó ileso y no requirió apoyo médico. Elementos viales acudieron para tomar conocimiento del hecho y deslindar responsabilidades. Dado que se causó daños a propiedad privada, el auto siniestrado fue retenido y llevado a un corralón en garantía de pago. Un masculino de 49 años de edad, vecino de Valle de Banderas, fue detenido la tarde de este viernes en el crucero de la Avenida Estaciones y el Boulevard Riviera Nayarit, en el poblado de Bucerías, por acosar y proferir palabras obscenas y sexuales a dos agentes de la Subdirección de Tránsito que daban vialidad en la intersección. El detenido fue puesto a disposición del juzgado cívico municipal con sede en el poblado de Bucerías, que será quien determinará su situación jurídica en las próximas 36 horas. De acuerdo con lo narrado por las autoridades, el agresor cruzaba los cuatro carriles del boulevard cuando en los carriles centrales se encontró con las agentes, a quienes les insinuó actos sexuales y amagaba con realizar tocamientos. Al sentirse vulneradas, las ofendidas pidieron apoyo a la policía municipal para su detención, acudiendo de inmediato al subdirector operativo, acompañado de supervisores de la corporación, quienes aseguraron al sujeto que fue entregado a una unidad para su traslado. Trascendió que el masculino podría ser juzgado por agresión a servidores públicos. Un joven de aproximadamente 28 años de edad perdió la vida cerca del mediodía de este viernes en la carretera de San Juan de Abajo a Valle de Banderas, esto a la altura de unas conocidas albercas. El ahora otizo conducía a toda velocidad en una motocicleta en color negra, cuando al bajar del puente Huachichila derrapó por cerca de 50 metros y se impactó de manera violenta con la barda perimetral del balneario, perdiendo la vida casi al instante. En auxilio del masculino acudió personal paramédico de protección civil de Valle de Banderas, quienes nada pudieron hacer por el masculino, quien ya había dejado de existir. Parte médico prehospitalario señala que sufrió un fuerte traumatismo cráneoencefálico en parietal izquierdo, que le provocó múltiples hemorragias, dado que no portaba casco protector. De la muerte tomaron nota elementos de la policía municipal de Valle de Banderas y de la agencia de investigación criminal, dando inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Personal de servicios periciales levantaron el cuerpo y lo trasladaron a las instalaciones del CEMEFO en Carretaderas para realizarle la necropsia de ley y ser entregado a sus familiares. De manera extraoficial, se dijo que pudiera tratarse de Pedro López Alcedo, vecino de Valle de Banderas. Con imágenes de Eliseo Cruz, para CPS Noticias, Israel Torres.